Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti querido Tauro. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Recuerden compartir, comentar, suscribirse y darle me gusta a los videos para que así podamos subir más y más contenido para ustedes. Esta semana los ángeles te dicen que van a venir milagros a tu vida, van a llegar estos milagros, se van a manifestar de diferentes maneras, vas a las puertas del trabajo, del éxito, de la salud, se van a comenzar a abrir, te vas a sentir más relajado, relajada, te vas a sentir con mayor vigor, con mayor felicidad y con mayor energía y una muy buena cara ante la vida. Vamos a ver qué te dice el universo. Pueden agendar sus consultas personalizadas en el número que aparece en su pantalla o bien en mis redes sociales. En esta ocasión te dice el universo en la cuestión del amor, tienes que mirar hacia adentro. Ha llegado el momento de que tú comiences a tomar tus propias decisiones para poder llevar tu vida como mejor te convenga. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, no escuches rumores, no escuches a los de al lado, porque lo único que están haciendo es confundirte. A la única persona, al único ser que debes de escuchar es a ti mismo. Si tú estás seguro o segura que estás llevando una buena relación, que estás con la persona indicada, continúa, continúa de una manera natural, aprende a conocer a la persona con la que estás saliendo, dale la oportunidad que de igual manera te conozca tal cual eres con tus defectos y virtudes. Y es muy importante que te escuches a ti mismo, a ti misma, para que tomes tus decisiones de continuar o no. Y es bien sencillo, hazte la pregunta, ¿qué sientes? ¿Sientes que es la persona indicada? Porque así tú lo piensas, tú lo sientes, o porque te han dicho que no te conviene, porque te han dicho que es una persona muy especial, muy delicada. No hagas caso, aprende a conocer a las personas, aprende a madurar y a tomar tus propias decisiones, para que el día de mañana las consecuencias las aprendas a asumir desde tu propia energía de vida, desde tus propias decisiones y dejes de culpar a los demás por no haber encontrado el amor indicado, porque te divorciaste y tú no lo querías, pero te dejaste llevar por lo que decían. Y en esta nueva relación no le des entrada a ninguna de esas energías, porque entonces no vendrá una trascendencia en tu vida amorosa. En tu matrimonio, para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, escucha tu voz interior, escúchate a ti mismo, a ti misma, date cuenta en qué estás fallando, date cuenta cuáles son tus virtudes, cuáles son tus limitantes y empieza a aprender cuáles son tus áreas de oportunidad, para que platiques con tu pareja y empiecen a ser un gran equipo. Solamente así tu matrimonio va a poder resurgir de entre las cenizas. Si tú crees que ya no hay solución, toma tu propia responsabilidad, toma tu propia decisión, pero no culpes a los demás. Que lo que tú hagas a partir del día de hoy en tu matrimonio sea por decisión propia, más no por lo que escuchas o por los rumores que aún no has confirmado. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que no hay de qué preocuparse. Empieza a escucharte, deja los comentarios, deja de estresarte, porque te digan que estás soltero, porque estás soltera, que ya cuántos años tienes, que ya has fracasado en una y otra y otra relación. Si tú dejas de darle vida o de darle tiempo a esas energías negativas, tu vida comenzará a cambiar. Vas a empezar a adquirir una paz, una tranquilidad, y eso te va a llevar a tomar decisiones adecuadas e importantes en tu vida. Tú tienes un sueño, tú tienes el anhelo, tienes el sueño de poder tener una pareja que realmente te valore, que una pareja que realmente te quiera. Y eso va a llegar en el momento en el que tú te empieces a valorar, a querer, a respetar. En ese momento el universo te dirá, ya estás listo, ya estás lista, pues aquí tienes lo que estás buscando, que es el amor indicado. En tu trabajo te dice el universo que tú estás comparando lo que tenías antes. Antes tenías un muy buen trabajo, pero era muy absorbente en cuanto a tiempo, en cuanto a desgaste físico, mental y emocional. Ahora tienes un trabajo en donde no percibes económicamente lo mismo que venías percibiendo antes, pero estás con mayor tiempo disponible, estás más relajado, relajada, estás disfrutando lo que estás haciendo, y es un trabajo el cual te está dando una satisfacción personal. Así que continúa como vas, deja las dudas a un lado, estás en el trabajo correcto. Y si tú sigues caminando y conduciéndote de la mejor manera, siendo una persona íntegra y honrada en el ámbito laboral, el crecimiento hacia el éxito no se hará esperar. Si tú tienes un negocio, te dice el universo, que dejes los pensamientos del pasado. Antes tenías un negocio que te daba a manos llenas. La situación en cada uno de los países es diferente, pero la realidad es que ya no es lo mismo que antes tener un negocio. Y lo puede ser siempre y cuando te dediques a trabajar tu negocio, ya no lo descuides. Antes tenías muchas personas que podían ver por tu negocio, pero esas mismas personas y el descuido que tú tuviste en dejarle las riendas a los encargados o a las personas de confianza, son los que ahora te han llevado casi a la quiebra. Así que estás en el mejor momento de tomar las riendas y el control de tu negocio. Hoy es un negocio más pequeño. Es un negocio que no necesita un mundo de gente. Tú solo con dos, tres personas lo puedes volver a sacar adelante. Solamente es cuestión que te decidas. Te dice el universo para los que no tienen trabajo que esta semana se van a aperturar grandes oportunidades en las cuales te van a gustar todas las oportunidades que tengas y vas a tener que decidir entre la que más te satisfaga. ¿Ok? Así que para eso yo te invito a que te realices toda esta semana baños de hoja de lechuga. Es bien sencillo. Vas a tomar una lechuga, la vas a deshojar con tus manos, la vas a poner en un litro de agua y la vas a dejar que se macere o que repose toda la noche. No importa si hay luna o no hay luna llena, tú la vas a poner en los rayos de la luna, en los rayos de la noche y al otro día con esa agua te vas a rociar todo tu cuerpo después del baño y me escribes si encontraste trabajo. En general te dice el universo que vas a empezar a tomar el control de toda tu vida. Vas a empezar a tener el control de tus emociones, de tus decisiones y eso es algo que el universo te va a recompensar con la apertura hacia el éxito, al amor, a la sanación física, mental y espiritual. Así que déjate guiar por este maravilloso horóscopo que el día de hoy traigo para ti. Recuerda, yo te pido que me ayudes a suscribirte al canal, a que compartas estos videos, los comentes y le des me gusta para que así cada semana puedas seguir subiendo más y más contenido a esta maravillosa energía de lanza de luz. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 566, el color que te va a ayudar a que estos milagros se lleven a cabo y a que se te aperturen las puertas del trabajo es el color verde en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el día martes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.